Patriota, esto es una hermosura, esta visión desde aquí. Mira allá, mira la gente que está por allá, al final del muelle aquí, las compatriotas. Esto parece más bien de una inauguración, parece un mitin, mira, se desbordó de pueblo. Así está el pueblo, efervescente, desbordado, de pasión, de amor patrio y de ganas de seguir luchando por esta patria. Bueno, fíjense ustedes, queridos compatriotas, como nos escucharon ya, tuvimos una extraordinaria, excelente reunión con un enviado del presidente Vladimir Putin, aquí en la casa de Ana Francisca Guevara. La número 45, ahí, una reunión internacional. Así es la revolución, así es. Y nuestro compañero Igor Sechin, que fue viceprimer ministro de Rusia, imagínense ustedes, varios años. Es presidente de la principal industria petrolera de Rusia y una de las principales del mundo. Estaba feliz ahí, feliz. Nos trajo un busto el comandante Hugo Chávez. Yo quiero empezar este acto por donde hay que empezarlo. Donde están los estudiantes, los liceos, que van a recibir, que pasen aquí al frente, uno por uno, los que van a recibir las computadoras. Y el equipo de apoyo me haga llegar la computadora, por favor, aquí. Alguien del equipo de apoyo pueda traerla con orden, con orden, con amor, abrirla para entregarle su computadora. Fíjense ustedes, un micrófono para Will Maris Tresilla. ¿Qué edad tienes tú, Will Maris? Once. Once años. ¿Dónde estudias? En el liceo Manuel Reyes Prado. Manuel Reyes Prado. ¿Dónde queda ese liceo aquí? En Guanta, aquí más arriba. ¿Estás emocionada? Mira la cara de emoción que tienes. Bueno, Will Maris, ¿tú crees en Dios? ¿En la Virgen del Valle? Ajá. Bueno, Will Maris, fíjate, tú eres la primera estudiante de nuestra patria que va a recibir la primera computadora canaima que le vamos a entregar a dos millones y medio de estudiantes de los liceos y de la educación secundaria del país. Estamos contigo y en tu liceo iniciando este plan de una computadora para cada estudiante. Esto lo diseñó el comandante Chávez. Y yo estoy ejecutando el programa que él dejó, canaima para toda nuestra juventud. Te la entrego, toma, con mucho amor y espero que esta primera computadora que vas a tener en tu vida te sirva para estudiar, formarte y ser una gran mujer para esta patria. Felicitaciones. Gracias. Aquí está nuestra ministra, póngase aquí. La ministra y el ministro, agarradito de la mano aquí. Cerquita. Ahora tenemos... ¿Cómo te llamas tú? Sardiel Salabarría. Tremendo peinado, ¿no? Hombre tiene peinadito. Bueno, Sardiel Salabarría. También tú formas parte del primer grupo de liceístas. ¿Qué estudias tú? Primer año. ¿En qué liceo? Manuel Reyes Bravo. El mismo Manuel Reyes Bravo. Bueno, entonces, fíjense, todo este programa se diseñó. Porque el comandante Chávez quería, primero, que todos nuestros niños tuvieran su canaimita. Y luego nos dijo que preparáramos un programa que lo preparó la ministra de Educación. Marian Hanson, lo preparó el presidente de Cante B, el ministro de Ciencia y Tecnología. Para que ustedes, todos los estudiantes de los liceos del país, tengan su computadora personal. La cuiden. Esto lleva un conjunto de programas que le va a permitir a ustedes, aquí ustedes saben, pues bajar por internet información. Poder hacer sus trabajos aquí y luego imprimirlos, poder guardar videos, ver todo lo que quieran ver, pues. Tienen aquí programas que le van a mandar sus profesores, profesoras. Esto es un instrumento tecnológico de primer orden para tus estudios, tu formación. Y es la primera computadora que te va a permitir, bueno, más adelante, estar compenetrado con el mundo de la alta tecnología. Con el mundo informático que le va a tocar enfrentar a ustedes. Cuando ustedes ya tengan 20, 30, 40 años, el mundo informático será superior a este que está aquí. Hace 20 años no existían las computadoras. Menos personales. Apenas existieron, el comandante Chávez dijo, todos nuestros jóvenes y niños deben tener una. Así que te voy a entregar tu computadora para que la lleves a tu casa hoy y empiece tu mundo de estudio a través de esta herramienta comunicacional, informática y educativa. Aquí está en tus manos. Gracias. Dame la mano. Da un saludo ahí, pues, un mensaje. Natacha. ¿Estás en primer grado también? Primer año. Año, perdón. ¿Qué edad tienes tú? Trece. Trece años. Bueno, igualmente. Aquí está tu computadora. Para que la cuides, la utilices correctamente en tu formación. Rumbo vamos a una sociedad desarrollada de prosperidad. Yo te lo diga. Gracias. Esta la podemos prender, la computadora de Laura. No está cargada esta. Carguen una para prenderla y mostrarla. Bueno, Laura, estás alta. ¿Qué edad tienes tú? Doce. ¿Practicas deporte? No. ¿No estás practicando deporte? ¿Volibol? No. ¿Basquet? No. ¿Egrima? No. ¿Botseo? Nada. Tienes que practicar deporte. ¿Qué deporte te gusta? El volibol. ¿Volibol? Bueno, se aprende rápido, ¿no? Bueno, te felicito. Aquí tienes. ¿Ya vas para segundo año, no? Bueno. Aquí tienes tu computadora. Y espero que junto a tu familia, tus hermanitos, hermanitas y compañeros de estudio puedan profundizar tus estudios. Gracias. Danos un saludo ahí. Danos un mensaje a Venezuela. Le da pena. Adelante. Ahora viene María Marcano. Marcano de Oriente. Ese es un apellido muy oriental, ¿verdad? Ese Marcano, ¿dónde viene? ¿De aquí mismo? ¿Ah? ¿De dónde es tu abuelo? Santa Fe. ¿Ah? Santa Fe. Santa Fe. Está bien. La computadora de María Marcano. Aquí está tu computadora. Le tienen que dar la caja con todos los implementos. Bueno, María, felicitaciones. Dale. Suerte. Ahora que vas para segundo año. Adelante. Ahora, ahora. Hay que recordar que esto tiene un sistema de seguridad. Esto tiene un sistema de seguridad que si se te llega a perder, el sistema se activa y la computadora la pueden, como se llama, trancar, pues. No la puede utilizar más nadie. Así que, para que sepa todo el mundo, esta computadora solo la puede utilizar directamente la estudiante o el estudiante a quien se le ha entregado. Esto es una inversión que hace la patria. Esto es una inversión que hace la patria en tecnología para la juventud directamente. Este programa solo existe aquí en Venezuela. Toma, María. Te felicito. Adelante. Educación pública de calidad y gratuita. No la aprendan más. Educación pública de calidad y gratuita. Para que ustedes se formen. Se formen. Estudien, de verdad. Bueno, te entrego a Jarmin, Jarmin Sierra. Suerte, gracias. Ahora viene Delianis Moya. Delianis. ¿Cómo estás tú? Primer año también. Bueno, suerte. Mucho estudio. Adelante. Oriana Marval. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, aquí tenemos tu computadora. Para que, bueno, vaya organizando en la nueva etapa, ya en el segundo año, ¿verdad? Todo tu estudio. Bueno, que Dios te bendiga. ¿Tú quieres dar un saludo? Sí. Adelante. Gracias por darnos la computadora para estudiar y para aprender mucho más. Bueno, adelante, mucha fuerza. Ten cuidado con la escalera. Y, por último, en este primer grupo, este primer grupo que tiene la computadora en nuestro liceo. Primer grupo. Antony Suárez. Va para segundo año. Pon ahí. ¿De dónde eres tú? De Guanta. De Guanta también. ¿Y tu padre también? También. ¿Y tu abuelo? También. ¿Y tu bisabuelo? También. Bueno, Antony, toma tu computadora. Espero que desde hoy comience a organizar aún mejor tus estudios y tu formación. ¿Oíste? Dios los bendiga. Así queríamos empezar. Queríamos empezar con nuestra juventud. Vamos entonces a sentarnos aquí. Vamos a darle la palabra a Marían Hanson para que nos dé, junto a Manuel, algunas precisiones sobre este programa del Plan Canaima. Adelante, Marían. Adelante, Manuel. Bueno, buenas noches a todos y todas. Este es un programa, presidente, constitucional, Nicolás Maduro, que nuestro comandante supremo, nuestro comandante eterno, creo, diseñó para nuestros niños, niñas y adolescentes. Tiene varios sentidos este programa. Primero, la democratización de las tecnologías de la comunicación y la información. Es decir, que todo ciudadano y ciudadana, todo niño y niña adolescente pueda acceder a las tecnologías de la comunicación y la información. Eso es política de inclusión, de todos y todas. Pero además, el otro sentido de las canaimas, del proyecto educativo canaima, es el mejoramiento de la calidad de la educación. Las canaimas, las portátiles, junto con los contenidos pedagógicos elaborados por docentes venezolanos y por talento venezolanos, los investigadores que tienen años trabajando en la elaboración de contenidos, pues, inclusive vinculados al currículum nacional bolivariano, son totalmente hechos por talento venezolano. Entonces, estamos apostando con un sistema de recursos para el aprendizaje, donde están las canaimas, los libros de texto de la colección Bicentenario, con un sistema de recursos para el aprendizaje de calidad. Y esto fue bajo la dirección, las orientaciones del comandante Chávez, y ahora bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro. Bueno, adelante, Manuel. Vamos a explicar todo el esfuerzo que hace, por ejemplo, la Canteve para hacer realidad la orden del comandante Chávez, de que cada niño en la escuela tenía que tener su canaimita. Y la orden que dio el comandante, y nosotros estamos ejecutando, para que todos los muchachos de los liceos y nuestras muchachas en los liceos tengan ahora su computadora canaima. ¿Cuándo antes? ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo esto se hace? En ningún lado. Los libros, la computadora y la educación pública y gratuita. Aquí no va a venir la burguesía a privatizar la educación del pueblo, no. Jamás ni nunca. No volverá esa burguesía apátrida, esa derecha fascista. Adelante, ministro. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, presidente. Dos precisiones, quizás una tercera también. La primera, esas manos de nuestros adolescentes venezolanos y venezolanas, que hoy se están llevando una computadora, deben saber todos y todas, que esas computadoras fueron todas íntegramente fabricadas en Venezuela. Y que las que vengan en bachillerato, todas serán fabricadas en Venezuela. En primaria tuvimos que importar las ensambladas. En esta etapa, todas se están ensamblando en Venezuela. De manos de hombres y mujeres de este país, para los adolescentes. Cuando uno los escucha hablar a los trabajadores de industria canaima, les ve la emoción en los ojos, en la voz, la alegría de estar contribuyendo a la formación de los hombres y las mujeres del mañana. Por tanto, no es solo el contenido, sino que es importantísimo y es lo vital. Pero es también la mirada industrial. Es industrializar el país, crear ese tejido de la economía productiva y hacer las computadoras aquí. Una segunda precisión, o un segundo aspecto a resaltar. El software de todas esas computadoras es el software libre. Es el entendimiento que tiene este proyecto de país, de que el conocimiento que tiene el género humano es para entregarlo generosamente a los demás. No es para estarlo cobrando como cuando hay software privativo. Es la elección del Estado venezolano por el software libre, y más que por el software, por el conocimiento libre. Cualquier conquista de conocimiento del género humano es para que todos y todas la hagamos. Eso solo en el socialismo, donde el conocimiento se vuelve mercancía en las propuestas capitalistas. De tal manera que el proyecto Canaima sintetiza varias cosas. La formación, lo industrial y el conocimiento libre como fundamento. Gracias, muchas gracias, compañero Manuel Fernández.